Mañana va a la isla. ¿Gusto? Sí. Sí, es que va a la isla. Pues comenzamos. ¿Qué tal amigos de México en Conexión? Soy Ruy Pereda y el día de hoy estamos con cuatro actores que nos presentan una nueva propuesta y la que llegará muy pronto, este próximo 31 de agosto. Sin mayor preámbulo, les presento a Maite, a Iván, a Ana, a Cristian, que nos presentan dibujando el cielo. Ahora sí que para que nos compartan al público de México en Conexión de qué se trata esta historia y cómo se dio todo este casting, cómo llegaron bajo la dirección de Anita, cómo les pareció todo eso, ¿no? Bueno, pues a mí me invitó Cris a participar en el proyecto hace un tiempo. Leí el guión, platicamos, me reuní con Ana Laura, la conocí y empezamos a trabajar en esta historia y ya un tiempo después se dio y aquí estamos. Ahora sí, a punto de estrenar este 31 de agosto. Perfecto. Para ti, Iván. Pues nada, igual hace año y medio en Navidad. Sí, se puso en contacto a Ana Laura y tomamos un café, se contó la peli y allá luego me pasó el guión y me habló un poco de quién estaba revisando en la peli y nada. ¿Qué? Misma historia, fíjate. Yo creo que, digo, no sé, a diferencia de ustedes quizás. Yo ya había trabajado con Cris Hull en Cansada a Besar Sapos. Igual me habló de la película, me mandó el guión, me encantó, me divertió mucho y decidí aceptarlo. Igual conmigo se puso en contacto, yo iba a trabajar más con su hermana, con Carla, y creo que Carla fue la que le habló de mí. Entonces se puso en contacto, después conocí Ana, hicimos un Skype, un Skype. También hicimos un Skype. Hicimos un Skype y hacemos el proyecto horas, horas, entonces ya después cuando me mandó el guión, hice un pequeño casting y nada, ahí se empezó a dar todo. Perfecto. Y ahora, ¿cómo fue la experiencia en el rodaje? ¿Cómo se la pasaron? ¿Cuál fue la mejor parte durante este tiempo? ¿Cuántas semanas no se llevaron a cabo esto? Estuvieron creo que grabando en Atlixco, Puebla, algunas partes de ahí, ahora sí que es un pueblo mágico muy, muy, muy bello, pero para ustedes, ¿cuál fue la mejor experiencia durante este rodaje? Yo creo que todo lo que implica un rodaje, es la ilusión de un proyecto, es el compartir con un grupo de gente que está con todo el corazón puesto para que las cosas sean de la misma forma, y disfrutar también, tener locaciones en nuestro país, en lugares mágicos y especiales, como en Chulula, y nos seguir disfrutando de poder estar en el observatorio, uno de los más importantes de Latinoamérica. el trato que hubo entre todos fue muy agradable, la verdad es que yo personalmente la pasé muy bien, disfruté mucho del rodaje y de todo lo que se hace, fueron cinco semanas más o menos de continuación, y lo disfruté mucho, fue gozoso el poder hacer lo que me ha pasado. No sé si es para alguien más o menos de la experiencia. Fueron cinco semanas, que no es mucho tiempo para rodar una peli, pero la verdad, veníamos todos bastante centrados, tampoco hubo mucho periodo de ensayo, pero sí habíamos hablado mucho con la directora, yo creo que fue llegar al set y fluir y relacionarse, y fue bien fácil, no éramos muchos actores, por lo cual también pues eso facilitó en este caso, porque había muy buenos actores. Más práctico, ¿no? Sí, sí. Fue bien fácil. También para que nos platiquen un poco de sus personajes, ¿no? Porque aquí vemos de todo, aquí vemos a una amiga que sí te mete unas ideas muy hot, ¿no? Unas, este... Exactamente. Pero qué parte hay de ti, de tu personaje, y qué hay parte de lo que tú realmente eres en la vida diaria, que tenga plasmado el... ahora sí que en la pantalla grande, pero cómo te sientes tú, no sé, a lo mejor tú eres una soñadora, ¿tú cómo te sientes, Ana? ¿Realmente en tu vida si hay algo de eso hot que tienes en tu personaje? Ay, en la de todos, en la de todos, en la de todos. Esto ya era el mismo. Sí. Quieras expresar, ¿no? Es otra cosa. ¿Puede ser lo más marrilla? A mí cuando me preguntan, Ay, Ana, ¿en qué te pareces a tu personaje? Yo creo que... El chiste de ser un actor, o por lo menos intentar interpretar los personajes, es encontrar esa posibilidad de lo que hace el personaje en ti. Entonces, todos tenemos una parte de querer ser maldito, todos queremos tener una parte hot, como dices tú. Todos tenemos esa capacidad de... Porque la psique humana y el ser humano en general, su capacidad es infinita. Entonces, yo no me parezco a ninguno de mis personajes, pero todo, pero a la vez... Pero hay picardía contigo ahí atrás, ¿no? Obviamente no soy así. No soy así, pero podría. Exacto. Sí, sí, sí. Yo creo que también esa es la parte de la película que también le da un toque de comicidad, ¿no? Que también cae muy bien para todo este desarrollo, pero con ustedes en la actualidad, con todas las historias que se están manejando, que muchas veces son a lo mejor de narco, con este ustedes que están retratando, ¿creen que es más fácil llegarle al público o es más difícil poder atraparlo con todas las historias que en la actualidad se están viendo? Yo creo que no es cuestión de género, yo creo que es cuestión de que esté bien contada. O sea, porque en el mundo pasan muchas cosas en las que te puedes invitar solamente a hacer historias de narco o historias de color de rosa. Creo que al final hay que contar historias que conecten con la gente y que puedan contar verdades. Entonces, si es una película que hable de temas tan importantes y toque temas fuertes, es bueno hacerlo también. Puedes quedar solamente en el color de rosa. Pero también es lindo tener un momento de escape y de disfrutar algo lindo que te deje una patacha en el corazón. Y como actores, yo creo que es lo que puedes limitar. Creo que si tienes la oportunidad de hacer distintos personajes con distintos tipos de rumbo y de intención, es lo que queremos hacer es por lo que estamos aquí. Con una palabra para su personaje, ¿cómo la definirían? Para ustedes, con una palabra que me pudieran dar. Hot. ¿Cómo lo dijiste tú? Aventurero. Entrañable. Caótica. Internamente. O sea, todo el proceso que para él no está muy revuelto, pero ya le volvería desenredando. Ok. Y también para que, ya por último, para que los inviten a todo nuestro público de México en conexión, que no se la pierdan. Y no sé qué más proyectos vienen para cada uno de ustedes durante este día que ya está por, de alguna forma, terminar este año porque se va a devolar estos últimos cuatro meses. Rápido se va. Pero para que nos platiquen de manera breve a nuestro público, por favor. Bueno, pues ahora para mí y bueno, creo que para todos lo importante es hacer conocer a la gente de este proyecto de Juan del Cielo que nos acompañe a los estrenos del 31 de agosto que es súper importante este primer fin de semana en la quilla así que ojalá que puedan pues darse el tiempo de conocer la historia que vamos a contarles. Bueno, hay más proyectos por ahí y bueno, quiero estar feliz también en la quilla del camino así que ahí estamos con varias cosas en cuenta. A los cines, a los cines el 31 de agosto que es muy importante de verdad lo del primer fin de semana puede ser así de ingrato el cine pero es así, la realidad es así la taquilla y nada, que lo disfrute mucha la gente que es una pli bien bonita de verdad, bien bonita para toda la familia así que ahí nos vemos. Que hagan el esfuerzo de ir al cine no se esperen a que salga el video por favor el 31 de agosto vivan la experiencia de dibujar en el cielo es una comedia romántica que los va a dejar con la esperanza con las ganas de creer en el amor con las ganas de creer en algo en que todo va a estar bien que a veces nos hace falta esa plasmadita y nos esperamos nada, sumar un poco que el fin de semana que es muy importante primero que vengan a conocer este universo de estos personajes que no se han arrepentido que van a pasar muy bien y ahí nos vemos la cinta es el 31 de agosto así que ya lo saben amigos de México en Conexión el día de hoy estuvimos con un gran elenco que estrenará este 31 de agosto para que no se pierdan dibujando el cielo y pues ahora sí que mucho éxito y también para lo que todo venga entonces gracias por estar con nosotros soy Ruy Pereda me despido y hasta luego hasta luego gracias nada más por favor un último